Muchas gracias a todos por venir a estas jornadas del Congreso de Federaciones Autonómicas de Golf. Tiene la palabra en primer lugar el presidente de la Federación de Gol de Madrid, Ignacio Guerras. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero decir es el nombre mío y el nombre de la Federación de Gol de Madrid. Bienvenidos a todos a esta nueva iniciativa que la Federación de Gol de Madrid emprende en este Congreso. Por fin, después de muchos años, hemos logrado lo que desde hace cuatro o cinco años todos los presidentes de federaciones autonómicas teníamos en la cabeza. Teníamos en la cabeza y queríamos realizar. Llevar a cabo unas jornadas de trabajo dentro del Congreso de Federaciones Territoriales. Entonces, creo que estas jornadas son un punto de impresión. Son un punto de impresión para compartir experiencias, para poner ideas en común y, sobre todo, para trabajar juntos. Los tiempos actuales han cambiado. El gol actual ha cambiado. Llevamos cuatro o cinco años en una rescisión. Desde aquí y como inicio de ese cambio, la Federación de Gol propone, y así va a empezar a trabajar, en dos líneas, en dos vertientes. Una primera línea donde nosotros queremos identificar a nuestros jugadores, saber la problemática que existe y, sobre todo, identificar y tener muy claro las instituciones, saber por dónde podemos ir, por dónde viene nuestra labor fundamental como Federación Autonómica de la promoción y del desarrollo de nuestro deporte. Esa segunda línea es una segunda línea, claramente, para mí, destacable. Y es acercarnos a la sociedad. Acercarnos a la sociedad golfista y acercarnos a la sociedad no golfista. Por ahí debemos de trabajar. Creo que ese es el camino. Y por eso, hoy propongo, en estas jornadas, seguir por esa vía. Por esa vía, por la promoción y el desarrollo, hemos buscado y la gente de la Federación de Madrid ha intentado traer tres representantes que nos puedan abrir los ojos, que nos puedan abrir el abanico de posibilidades. Entonces, traemos tres ponentes distintos, tres ponentes de diferentes países, pero sí puedo decir que todos ellos líderes con sus trabajos en sus países. En primer lugar, nos van a hablar desde la Federación Inglesa de Gol, la persona responsable que ha llevado el desarrollo del gol, tanto a nivel de club como de jugadores. Posteriormente, y desde la Federación Francesa, nos hablarán del desarrollo que han hecho, y el esfuerzo, y lo que fue su estrella para conseguir albergar la Raider Cup, que es la creación de 100 campos cortos o de pitch and path. Y por último, nos hablará desde Estados Unidos, una persona que tiene mucha experiencia en un tema que nosotros llevamos intentando desarrollar desde hace años, que es el gol en los colegios. Ellos se han acercado a 60.000 colegios, han tenido 375.000 jugadores, 375.000, 100.000 más de los que tiene ahora mismo toda España, y pienso y quiero que oigáis con mucha atención a estas tres personas. Creo que nos pueden abrir muchas posibilidades, nos pueden dejar muchas conclusiones, y nosotros debemos de aprovecharlo. Yo no soy la estrella, son ellos, y por tanto, quedan inauguradas estas jornadas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.